Vamos a declarar en esta noche que nuestro Dios venció la muerte Por lo tanto, Él vive hoy y vivirá por los siglos de los siglos Quiero cantar, quiero adorar y confesar que tengo un Dios, un Dios de poder Quiero cantar, quiero adorar y confesar que tengo un Dios, un Dios de poder Quiero cantar, quiero alabar, quiero gritar que tengo un Dios, un Dios de poder Quiero cantar, quiero alabar, quiero gritar que tengo un Dios, un Dios de poder Aleluya, Cristo vive hoy, Aleluya, Él resucitó Aleluya, Cristo reina hoy, Aleluya, Él nos liberó Quiero cantar, quiero adorar y confesar que tengo un Dios, un Dios de poder Quiero cantar, quiero adorar, quiero adorar y confesar que tengo un Dios, un Dios de poder Dilo, quiero cantar, quiero adorar, quiero adorar y confesar que tengo un Dios, un Dios de poder Quiero cantar, quiero adorar, quiero adorar y confesar que tengo un Dios, un Dios de poder Aleluya, Cristo, Cristo vive hoy, Aleluya, Él resucitó Aleluya, Cristo reina hoy, Aleluya, Él nos liberó Aleluya, Cristo vive hoy, Aleluya, Él resucitó Aleluya, 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 Ale Cristo reina hoy, aleluya, Él nos liberó Aleluya, Cristo vive hoy, aleluya, Él resucitó Aleluya, Cristo reina hoy, aleluya Él nos liberó, Él nos ha liberado, Él nos ha liberado